Cada vez que me afeito, por más bien que lo haga, me termina ardiendo, ¿sí? ¡Hola a todos! ¿Quién les habla? Su servidor Willy está buscando un nuevo video. Esta vez les voy a contar a por qué estuve desaparecido. Si bien cuando hice el reboot, por así decirlo, del canal, dije que no iba a agregar este tipo de videos explicándole por acá en la estuve, ¿ok? Pero esta vez quiero ser una excepción. Básicamente estuve en un campamento. Así como lo escuchas. Antes de contarles, quiero decirles que estoy utilizando un modulador de audio, ¿vale? Porque hay mucho ruido en el fondo y, bueno, se me va a escuchar un poco raro, pero aún así espero que puedan entender lo que estoy diciendo. Sin más preguntas, comencemos. Asistía a un campamento. Se llama GNG, por sus siglas, Guerreros de la Nueva Generación. Es un campamento cristiano, pero que no solo se basa en tener hábitos cristianos, sino en divertirse y pasarla bien junto con los recitales, junto con los oradores y tener un encuentro personal con Jesús. Básicamente tiene las dos partes. Básicamente estuve en las dos ediciones de esos campamentos. El GNG de niños y el de jóvenes. Cada uno lleva una semana de trabajo. Antes, durante y después del campamento, ¿vale? Por ende, luego de esos dos campamentos terminé deshecho. Era lógico que no iba a subir videos, ¿vale? Porque no puedo grabarlos muy bien, digamos, ni mucho menos iba a poder ahora. Ya que estaba preocupado. Si ustedes quieren asistir a estos campamentos en los próximos años que se realicen, pues les voy a dejar un enlace aquí abajo en la descripción de su página oficial por si quieren saber más. Inclusive subimos videos todos estos días de los resúmenes de lo que fue este campamento. Por si te atrae, te interesa la idea de venir a la ciudad de Salto, Uruguay, a presenciar este campamento el próximo año en febrero. Así que les avisé con tiempo que no iba a estar dos semanas. Pero no os preocupéis. Y si se preguntan cómo voy a reponer los videos que no subí a este canal y al canal secundario, pues les tengo una sorpresa. Al mismo tiempo que ustedes están viendo este video, voy a estar subiendo uno nuevo a este canal. Lo mismo con el canal secundario. Consideren un regalo por no estar activo en dos semanas. Bueno, consideren eso un regalo ya que va a ser el especial de los dos años de este canal. Y ahí me va un tiempo que les estaré sacando un gameplay en el canal secundario. Así que vayan a verlo, apoyen con su like, comenten y bueno, ya saben todo lo que siempre digo. Sin más, nos vamos hasta la próxima. Los quiero mucho. Y chau. ¡Suscríbete!